¡Hola chicas y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer imanes. Esto también lo haremos, primero vamos a hacer el imán y vamos a intentar hacer el imán. Esto lo chulo es que es como de tela. Lo voy a enseñar. Los imanes son imanes para mí. Es como de tela. Tenemos varios. Este, estos, esta estrella, flores y todo. ¡Volvamos a ello! ¡Dentro vídeo! Ya tenemos los dos imanes cortados. Y por aquí se dio un pack. Por aquí se va a pegar. Y vamos a ver quién hace el mejor imán, eh. Tenemos aquí... Todo, polis, los jugadores... Vale, vamos a hacer... Hace ahora. Pues mira, yo he hecho este. Lo que creo que uso. Se lo he calcado de aquí. Y lo que voy a intentar es que puedes hacerlo por la cintura. Pasarlo por encima. Como mentira. Y después la pegamos aquí. Esta es que es aquí. Y tenemos que ir a ver por favor. De las personas. Y vamos a acabar. A ver si... Mira. Pues... Lo mío lo he repasado. Lo que está todo conmigo. Pues... chast ном��. Arrán. Ve... y i i i i i i i todo esto se lo he hecho loca mano y esto es daño de mi pelo este es muy bien este es muy bien bueno chicas pues ya estamos acabando bueno yo ya he acabado ahora ya están viendo los últimos retogues ya está vale pues aquí están nuestros diseños ya los vamos a recortar y os lo vamos a enseñar bien ¿con qué recortas? ya está por nada Rafi este es un futbolista ¿no Rafi? si que va a buscar el gol aquí o si vamos y esto es un árbol ¿no? y aquí está 0 y etc y el mío nada el cocodrilo está bastante chulo la verdad me ha quedado bastante bien y ahora esa pegona la en la anebre la 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 Gracias.